La semana pasada, Fabi y Sexy se rejan por la máscara y cabellera para verano de escándalo. Máscara contra cabellera, te reto. Yo, con todo gusto y feliz de la vida hace rato, Fabi, porque estoy harta. Charlie Manson frente a frente ante Chesman en verano de escándalo. Una lucha callejera donde todo, todo sea válido, Chesman. Estoy preparado para enfrentarme a ti y a quien sea. Cibernético logró ser retador. Ahí lo está mostrado, Cibernético. Viene uno, viene dos y tres, señoras y señores. Cibernético está en la lucha estelar. Mesías, Cibernético y Batman. ¡Nos vemos en verano de escándalo! Hoy la caravana estelar llega a Sacapuax, la Puebla, donde la parca ha ido a lo de chicos y grandes junto con Marco Corrione. El águila italiana y Alan Store enfrentan al mega campeón Dr. Wagner, máxima figura de México, su hermano Silver King y Electro Choco. ¿Será que estos tres malandrines serán capaces de vencer a la caravana estelar triple A? Eso lo descubriremos, señores y señores. Hoy por Televisa Deportes y recuerden, yo soy triple A. ¡Suscríbete al canal!